FANTASIC SHOW PRESENTA Es la prueba de que Tien Stwezel está haciendo cosas a escondidas con KIA Hola a todas y a todos, yo, Zucarto Una prueba comenzó a circular en las redes sociales que casi confirmaría de esta manera que Tien y KIA lo andan haciendo a escondidas Tien y KIA pueden estar en boca de todas las personas Justo después de que se comenzara a rumorar que las cosas entre ellos no iban a más La señalaba como tercera en discordia había sido caso con un jugoso intercambio de mensajes con KIA Si, otra tercera en discordia en una relación que parece ser que no ha existido Lo cierto es que ya hace algunos días que andan circulando por las redes sociales algunas fotos de fanáticos que se encontraron con KIA y casualmente también con Tien y fotos de seguidores con ellos comenzaron a serse presentes y pusieron encaque a la relación Las teorías hablan de que ambos andan juntos y que al menos por ahora se andan viendo escondidas y que ponen como excusa el tema que grabaron en conjunto para así no despertar sospechas cuando se encuentran en público De la forma que sea, pese a los rumores de la cosa que se iba enfriando bastante Ambos se siguen en las redes sociales y seguramente allí intercambian más mensajes de forma privada para de esta manera no despertar más sospechas entre sus millonarias audiencias y de fanáticos que los siguen en todos lados Desde que Sebastián Yatra y su exnovia Tien y KIA terminarían Se han especulado toda clase de motivos por el rompimiento de ambos homosos Incluso llegó a pensar que Dana Paola pudo haber tenido algo que ver en todo eso Ahora, los fanáticos de Tini se han molestado enormemente contra también la artista Dana Paola que recientemente creó gran controversia al cantar fresa el famoso tema de la ex de Sebastián Sin embargo, para sorpresa de bastantes personas esto se había hecho con el fin de poner fin a la supuesta rivalidad entre Stoessel y Dana Pues según los rumores estaban enemistadas por el amor del famoso colombiano y este gesto a ninguno de los fanáticos le gustó por lo rápido que comenzó a crear revuelo en las redes sociales menos que otros señalaron que sería increíble una colaboración entre ambas jóvenes Por otra parte, Sebastián anda recibiendo bastante atención debido a su música El tema A Dónde Van demuestra su madurez artística como compositor y vocalista además de continuar expandiendo su base de fans globalmente En el introspectivo y emotivo sencillo cantado por Sebastián Yatra el dúo con Álvaro Díaz contempla el valor emocional de tomar regalar un beso a un ser amado y el riesgo que lleva no ser correspondido aunque también ha habido bastante controversia debido a este tema ya que muchos señalan que es como una despedida o una indirecta directamente a ti en Stoessel aunque debido a esto, Sebastián Yatra puso fin a estos rumores revelando que él no hizo la letra simplemente le gustó y empezó a cantar junto a Álvaro Díaz pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? déjamelo saber aquí abajito en la sección de comentarios no te cortes si te gustó el video no olvides dejar tu like además de suscribirte y comentar aquí abajito que te pareció el video en cuestión me harías un enorme favor si compartieras este video con todos tus amigos y si te gusta el anime y el manga en la descripción de este video abro un enlace que te enviará a mi canal secundario llamado así Cartogamer en el cual dos días subo un video de acerca de uno de sus dos temas así que si interesa y quieres conocer un poco más acerca de la cultura otaku y nipona ve a checar ese canal que realmente es bastante interesante los videos que hago ahí yo soy Cartogamer y nos vemos hasta el siguiente video adiós